El señor secretario, tengo una palabra. El señor secretario, tengo una palabra. Siendo doña Celina Robles Córdoba la única representante de la misma en la corporación municipal. En el referido escrito se indica que el referido expedientado, hasta seguir escrupulosamente el procedimiento establecido en los vigentes Estatutos de Izquierda Unida, concluye con los acuerdos del Consejo Provincial de Izquierda Unida, de la hora del 11 de septiembre del 2016, de expulsión de los citados afiliados y concejales de la formación política. Recribido por este secretario a tener el artículo 73 de la Ley de Base del Régimen Local 7.85 de abril, que se identifique cuál es el representante legal de esta formación política en la que concurran las personas al pasar de la elección los concejales. El Consejo Provincial de Jaén de Formación Política de Izquierda Unida, convocatoria para donde decía, a través de un escrito del 22 de diciembre del 2016, identifica representantes aportando escrituras de poderes. A partir de su momento, este secretario requiere a don Luis Peña Segura y a don Mariano Rodríguez García que justifiquen el procedimiento de expulsión de la formación política a los referidos concejales, que es firme en el ámbito interno de la formación política y que el acuerdo ha sido adoptado por órganos competentes en el procedimiento establecido. Con fecha 5 de enero del 2017, los representantes legales de dicha formación, don Luis Peña Segura y don Mariano Rodríguez García, presentan escrito en este ayuntamiento por el que se indica que el acuerdo del 2 barra 2016, adoptado por la Comisión de Arbitraje y Garantía Democrática de la Formación Política Izquierda Unida, convocatoria para Andalucía, 16 de noviembre del 2016, recaída en recursos fundados por los afiliados don Sebastián Martín Sola, doña Juana Francisca Cruz y don Felipe Padilla Sánchez, frente a la resolución del Consejo Provincial, a su vez, de 11 de septiembre del 2016, por el que se acuerda la expulsión de los recurrentes de la formación política, junto al escrito y se acompaña el certificado del secretario de la organización de esta formación política, don Juan Antonio Valero Morales, que se indica que la sanción impuesta al afiliado expedientado y concejal de este ayuntamiento son firmes y no cabe recurso alguno contra la misma a nivel interno. Igualmente, se certifica que las sanciones impuestas a estos concejales de la Comisión de Arbitraje y Garantía, dos barras, indicando cuál es el periodo de suspensión de los concejales expedientados. Tal y como establece el artículo 73.3 de la Ley de Base de Régimen Local, al efecto de la actuación corporativa, los miembros de las corporaciones se constituirán en grupos políticos en la forma con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integran en grupos, que constituye la formación política por la que fueran elegidos o que abandonen el grupo de procedencia que tendrá la consideración de miembros no adscritos. Considerando, por tanto, que la condición de miembros no adscritos viene impuesta por las disposiciones legales para lo que no es necesario un acuerdo expreso o parte del Pleno de la Corporación, se da cuenta al Pleno a efectos legales y la composición del órgano de funcionamiento interno de la Corporación lo siguiente. Pasar a la situación de concejales no adscritos al haber sido expulsados de la formación política en la que ocurrieron las pases de elecciones municipales de Izquierda Unidad, convocatoria por Andalucía a los concejales don Sebastián Martín Solá, doña Juana Francisca Luz Sánchez y don Felipe Padilla Sánchez, con los efectos vinculados a la sanción que le ha sido impuesta por la referida formación política y adoptado en sesión de 2 barra 2016 de la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas, tal y como queda debidamente justificada mediante las certificaciones pedidas al efecto. Debe de procederse a la reestructuración de las comisiones informativas y demás órganos colegiados a los que hace mención el artículo 20c de la Ley de Base del Régimen Local en los términos indicados en el informe emitido por este secretario de fecha 12 de enero del 2017 y relativo a la designación de los miembros de la Comisión Informativa. Este secretario 13 de enero del 2017. No obstante, señor presidente, a esta propuesta se recibió el viernes un escrito firmado por don Sebastián Martín Solá, uno de los concejales que estaban incluidos a la expulsión, donde se indica expresamente y se advierte a este secretario que no se le ha notificado la resolución que he citado en la propuesta de acuerdo de la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas. Esta misma mañana, este secretario, antes de llegar al pleno, ha requerido al representante de la formación política para que justifique este aspecto. Como es un aspecto de especial trascendencia en ese mínimo procedimiento que exigimos y que es asigido por parte de este secretario, pues la propuesta sería que pase hasta que no se justifique, entiende este secretario, ese matiz, si ha sido o no notificada la resolución de la Comisión de Arbitraje, que pasen a situación de concejales no adscritos, los concejales Doña Juana, Francisca Cruz Sánchez y don Felipe Padilla Sánchez, quedando pendiente el pasar a don Sebastián Martín Solá, hasta que se justifique por el partido político ese matiz de si ha sido notificada o no la expulsión de su grupo. Sin ese elemento esencial, entiendo que no procede a actuar la corporación porque todavía no ha recibido, según este concejal, la notificación. Bien, señor Martínez Solá tiene la palabra. En primer lugar, quisiera justificar la ausencia de mi compañero Felipe Padilla Sánchez, que no asiste porque tiene a uno de sus hijos hospitalizados en Málaga por un tema delicado y entonces pues está con su hijo y ese es el motivo por el que no ha expresamente me pidido que así lo trasladase al pleno y es lo que hago. Y en segundo lugar, independientemente de la actuación que el secretario hace con respecto a mi escrito, yo lo que voy a pedir al secretario y lo que pido al alcalde es que este acuerdo o este punto se retire del orden del día. Porque entiendo que independientemente de que momentáneamente o de momento yo pueda permanecer en el grupo, creo que es una tremenda injusticia que salgamos los tres concejales del grupo, los dos compañeros míos en este caso, a vida cuenta que además, y este aspecto también lo conoce el señor secretario, ya se ha puesto una demanda contra Izquierda Unida por esta expulsión. Y además se ha pedido la medida cautelar de suspensión de la sanción que en poco más de un mes o dos meses puede ser dada por el juez y no pasa nada porque se espere un poco a ver si realmente se da esa medida cautelar. Porque esta es una situación muy grave para el ayuntamiento. La disolución de un grupo, de unos concejales que no quieren salir de su grupo, que no quieren salir de este grupo ni que quieren salir de la formación política que quiere expulsarles porque entiende que los motivos por los que se le expulsa son un espureo. Y además la notificación que han recibido mis compañeros y que recibió el secretario en su momento de la comisión de garantía no viene firmada por nadie. Entonces, con independencia de que es una notificación que tiene que venir de Sevilla, que después unos señores de Jaén, que son los apoderados legalmente de la formación política, sean los que tengan que firmar, los que tengan que decir que esto es firme, cuando en la notificación que han recibido mis compañeros no aparece ninguna firmeza, ni siquiera se les dice si tienen o no posibilidad de recurso interno, me parece que no es guardar la forma. Yo hago esa pertencia al señor secretario y que se espere a que haya precisamente esa resolución, favorable o no, a la suspensión cautelar de la sanción en función de la demanda que se ha presentado. Porque, como digo, esto es muy grave para el ayuntamiento en cuanto a lo que supone de reorganización, en lo que supone de vulneración de derechos de unos cargos públicos e incluso de los electores de esta formación política. Que además, como bien, en el propio informe, uno de los informes que yo presenté en mis alineaciones del secretario, tanto del señor secretario como del señor interventor, se hacía alusión a que los concejales somos representantes fundamentalmente de los ciudadanos y no tanto de los partidos políticos por los que nos presentamos. Muchas gracias. Señora Robles. Señora Robles, por Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Es todo cautelar por lo que estoy escuchando. O sea, es que ya no sé exactamente qué siglas decirle. Yo soy representante de Izquierda Unida. El secretario lo ha leído ahora en el primer punto de ese dar cuenta y creo que está claro que la representante de Izquierda Unida, por acuerdos políticos de la organización, soy yo. Y en cualquier caso, pues creo que… Sí, pero usted perdone si yo no, pero para mí la afilación no es tan importante como el corazón. Podemos pertenecer donde queramos, pero somos lo que somos y no dejamos de serlo porque estemos apuntados o no a ningún lado. Efectivamente. Simplemente esa salvedad. Usted perdone si yo le diré por Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde. A los demás también tengo que decírselo porque esto es cautelar. Por eso a mí también. Correcto, pues desde esa armonía me parece muy bien. De acuerdo, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas, señores concejales y señoras concejalas y al público presente que asiste hoy a este pleno y también a los medios de comunicación. Me extraña que el señor Martínez haga referencia a vulneración de derechos cuando los derechos que se han vulnerado claramente en esta corporación han sido a mi persona y a mí como representante política de Izquierda Unida. Porque le recuerdo a este pleno, aunque no hace falta porque los concejales y concejalas son conscientes de lo que está ocurriendo, que yo sigo siendo representante público y elegida legítimamente como todos, como los 25 que nos sentamos aquí y sigo estando apartada de las comisiones informativas cuando un informe del secretario del ayuntamiento, ya que todos conocemos, dice que se vulnera el artículo 23 de la Constitución Española apartando a un concejal o concejala de las comisiones informativas, porque tiene que ver con la representación y efectivamente con la ciudadanía que nos ha votado. Entonces, creo que hablar de vulneración de derechos cuando ha habido un proceso exquisito democráticamente hablando sobre la expulsión de estos tres concejales por las razones que hemos dado, que ya son públicas y que hemos dicho muchas veces que son razones que van contra los estatutos, que es incumplimiento de los estatutos de nuestra organización. Y un proceso que se ha llevado a cabo de manera, como digo, escrupulosa y democrática y que ellos, los tres concejales, recurrieron a la comisión de garantía, en su perfecto derecho de recurrir, y que la comisión de garantía se ha pronunciado, pues no entiendo por qué habla de vulneración de derechos. En cuanto al acuerdo de la comisión de garantía, hay un certificado que tiene el secretario firmado por la secretaria de la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía. Lo tiene el secretario que certifica que es un acuerdo de verdad de la comisión de garantía, verifica que es un acuerdo de la comisión de garantía. ¿Que no lo ha recibido? Pues bueno, pues lo dice él, que no lo ha recibido. Pero que si el viernes registró este escrito, que no había recibido esa comunicación, creo que el mismo viernes no la debían de haber comunicado y no esperar a esta mañana antes del pleno a los representantes legales. Creo que deberían de haberla comunicado a esta fuerza política que, como digo, yo represento. Y una corrección, señor secretario, en el folio donde se da cuenta de este punto del orden del día, que es Luis Segura Peñas, el representante legal. Es que los apellidos están al revés. Muchas gracias. Por Izquierda Unidad, efectivamente, señor alcalde. Buenos días. Compañeros y compañeras de corporación, buenos días. Público asistente y medios de comunicación, buenos días. Y hoy especialmente gracias por estar aquí. Llegado a este punto del orden del día, donde nos encontramos ahora mismo y al que hemos presentado formalmente un escrito pidiendo que se retire o se quede sobre la mesa, por la indefensión en la que nos encontramos, quiero explicarles algunas cosas. Por desgracia, debido a la falta de tiempo y porque no es el foro oportuno, no voy a poder decir algunas cosas que hay que decir, pero intentaré resumir lo que pueda los motivos que nos han llevado hasta aquí y la situación que mis compañeros y yo misma tenemos en estos momentos. Lo que falte por decir no se va a quedar en el tintero. Le garantizo que se va a decir sin ninguna duda. Desde que comenzamos a trabajar como grupo municipal en esta legislatura, gracias a los votos de 3.745 ciudadanos y ciudadanas de Linares, que hicieron posible que subiéramos un concejal, en este caso, concejala, esta que les habla, la cuarta que cariñosamente me han estado llamando hasta hace poco, no hemos dejado de trabajar poniendo toda la ilusión y todo el esfuerzo necesario. Y cuando digo trabajar con ilusión y esfuerzo de este grupo municipal, he de sacar a la señora Robles que no es precisamente ilusión, esfuerzo y trabajo lo que ha aportado como se ha podido venir comprobando. He de aclararles que yo no fui en busca de nadie para entrar en política, que yo no llamé a la puerta de Izquierda Unida ni amenacé para que me metiesen en una lista electoral y mucho menos para que me pusiesen en el puesto número 4. Más bien al contrario. La señora Robles me invitó a tomar un café en una cafetería de esta ciudad, nunca olvidaré ese día, para pedirme que aceptase ir en la lista electoral en las elecciones municipales del 2015. Creo que eso no es cuestión de este foro, no, es cuestión interna de la organización y creo que eso no hay... Verá usted, es que primero debería tener la palabra para poder... A usted no le ha interrumpido a nadie, yo tengo que dejar que hable la señora Cruz libremente lo que opine, lo que cree. No sé si habrá sido por alguna razón justificada del reglamento, pero verá usted, hoy no ha ocurrido eso, ni ayer, ni antes de ayer, vamos, ni el último pleno. Que no se preocupe nadie, que yo no me desconcentro, sigo. Según sus propias palabras, yo era una persona apta, capacitada, trabajadora, conocida en el mundo asociativo feminista y que caía bien a la gente. Yo más que caer bien a la gente, es que no soy clasista, ni me creo por encima de nadie. Y no me gusta dejar con la palabra en la boca a nadie, me gusta escuchar y dar una palabra a quien me trata con respeto. Es súper fácil caer bien a la gente si se siguen estas normas, pero entiendo que hay algunas cosas que no se aprenden. Se nace con ellas y hay personas que nacieron con el carácter agriado y así seguirán. Pues justamente pocos meses después de ser elegida, quien decía de mí esas cosas, ya decía todo lo contrario. Y esta que les habla ya no servía para nada. Estaba actuando de manera incorrecta con la organización y había que abrirle un expediente junto a sus dos compañeros y fíjense ustedes por qué, porque se lo voy a explicar ahora mismo. Estábamos cumpliendo a rajatabla los informes que el señor interventor y el señor secretario del ayuntamiento habían confeccionado con respecto a cómo había que actuar con la subvención económica asignada al Grupo Municipal, que dicho sea de paso, procede de los impuestos de todos los linarenses y de todas las linarenses. Y que venía a decir que esa subvención económica se ha de emplear para el correcto funcionamiento del Grupo Municipal y los gastos que ocasione. Por lo tanto, solo se puede emplear para el mantenimiento del Grupo Municipal de Linares. No se podía subvencionar nada de ninguna ciudad o pueblo de esta provincia. Por lo tanto, las indemnizaciones que recibimos como concejales, a su vez, por nuestro trabajo en asistencias a plenos, a comisiones informativas, a juntas rectoras, etcétera, que se nos ingresa por parte de este ayuntamiento todos los meses a nuestras cuentas bancarias personales, como pasa con cualquier trabajador en este país, estábamos cobrándolas nosotros. ¡Qué delito! Y, según ellos, eso no podíamos hacerlo porque esas asignaciones que cobrábamos por trabajar teníamos que dárselas íntegras a ellos para poder pagar alquileres de sedes fuera de Linares, gastos de luz, de agua, de internet, desayunos, comidas, kilometrajes, que se le paga a alguno y a alguna elegida de esta organización, etcétera. Para que ustedes se hagan una idea, es como si alguno de los que se encuentran aquí ahora mismo que tienen la suerte de tener un trabajo, pues le dice el jefe que el sueldo a final de mes lo tienen que donar para pagar gastos que han surgido en la empresa. Eso sí, a nivel fiscal, cuando haya que hacer la declaración de la renta, os la apañáis. Yo no vine a enriquecerme en la política, pero tampoco vine para perder poder adquisitivo. Creo que eso es totalmente comprensible. Y aprovecho esto para contestar al señor coordinador provincial de esta organización que en ruedas de prensa dijo que mis compañeros y yo estamos en política para enriquecernos. Y la persona que tenía al lado que hoy está en este pleno muy cerquita de mí y el que le acompañaba en ese momento no se le movió un músculo cuando escuchó eso. Hasta este punto llega la desfachatez y la injusticia. Ella, que lleva casi 20 años viviendo de esta organización permanentemente liberada, permitió que se dijera públicamente eso. Nos abrieron un expediente de expulsión juntamente por lo que les acabo de decir. Es que no hay otra cosa. Y después de un proceso que ha durado meses de resoluciones y de recursos presentados, me encuentro con que la Comisión de Garantía y Arbitraje Andaluza de Izquierda Unida me envía esto. Esto. Esto que tengo aquí y que pongo a disposición de quien quiera verlo para ver que no miento es lo que me envían para decir que estoy expulsada. Un tochito de papeles 24 hojas sin sello, sin firmas. Que si alguno de ustedes es capaz de hacerle, de ver que aquí hay una firma, yo se los dejo, esto es lo que tengo de la Comisión de Garantía y Arbitraje. Esto lo puede escribir cualquiera porque nadie firma el nombre de la Comisión de Garantías que se compone de unos miembros que por cierto son elegidos en asamblea. Esto es como si yo le doy ahora mismo a alguien un papel diciendo toma, que de parte de tu jefe estás despedido. Pues me va a mandar a freír monas. Es que se va a reír de mí. Por ningún sitio además dice que esto sea firme. Por ningún sitio dice que sea o no recurrible. Por favor, vamos a ser serios. Que si algo tan importante y de tanta trascendencia como expulsar a tres concejales de unas listas que han elegido 3.745 personas de esta ciudad se hace de una manera tan cutre sin cumplir con la forma en la que se tiene que resolver un asunto tan complicado y que afecta de manera tan grave al funcionamiento de este ayuntamiento que es lo que van a pensar de nosotros. Por cierto, cuando lo lean se darán cuenta que aquí no hay nada político. Somos unos políticos de la leche. Lo único que se resume en la penúltima página y que dice muy claramente para que vean ustedes cuál es el tema principal, la suspensión estará supeditada al ingreso de las cuentas de Izquierda Unida de las cantidades requeridas. Es decir, si ingresamos el dinero no estamos expulsados. Fíjense ustedes qué malos políticos somos. Aquí vienen dos señores con unos poderes notariales que presenta al señor secretario diciendo que son los que representan a la provincia. Uno que no ostenta ningún cargo dentro de la provincia que fue el anterior coordinador provincial que dimitió en el mes de junio julio, perdón del 2015 pero que sorprendentemente sigue teniendo los poderes notariales de esta organización provincial el que se fue sin irse y otro que es el responsable de finanzas de Izquierda Unida de esta provincia buenos días diciendo que ellos aseguran que nuestra expulsión es firme y a estos dos señores se les va a hacer caso. Si estos dos señores son de la provincia si a nosotros donde nos expulsan es desde Sevilla ¿dónde está aquí la firma? ¿Para qué sirve la comisión de garantía y arbitraje? Que es la instancia que sirve para dar firmeza con la firma correspondiente a nuestra expulsión miren ustedes dos esponjas tienen más garantías democráticas que nosotros y no es ninguna broma esto es un despropósito pero además es que es ridículo al que no se le puede hacer caso porque está coartando nuestros derechos fundamentales y nos está dejando en una situación de indefensión total y absoluta máxime cuando hemos adjuntado en el escrito presentado al señor secretario la demanda interpuesta ante este juzgado de la ciudad por nuestros abogados pidiendo la suspensión cautelar de esta expulsión hasta que no se aclare si la expulsión se ajusta a ley o no y esto va a ser cuestión de poco tiempo creo que no debemos trastocar de una manera tan comprometida el funcionamiento de este ayuntamiento y apelamos al señor secretario para que permita que esta cuestión se quede sobre la mesa mientras que la resuelva el juez muchas gracias sí gracias señor alcalde yo no voy a hacer referencia a asuntos personales y a cuestiones internas de cómo funciona la organización izquierda unida porque no tengo por qué justificar nada creo que nos avala nuestra historia sobre que somos una organización democrática si voy a decir que las faltas graves de estos tres concejales son incumplimientos de los estatutos porque a nosotros en izquierda unida cuando aceptamos ir en la candidatura como en cualquier partido político democrático pues aceptamos sus estatutos y sus normas todo nos ocurre así nosotros en los estatutos aceptamos que los ingresos o las asignaciones a comisiones y a plenos de los cargos públicos de los ayuntamientos y también las asignaciones de los cargos públicos en las comunidades autónomas y en el congreso de los diputados deben donar la cantidad que se les asigna a la organización independientemente de que se cubran gastos que puedan surgir como desarrollo del cargo público y también quiero decir que no somos trabajadores ninguno de nosotros aquí las asistencias que cobramos asistencia a plenos y a comisiones es porque estemos trabajando si no estaríamos dados de alta en la seguridad social y no podríamos compatibilizar con nuestros trabajos muchos de ustedes y muchas de ustedes tienen sus trabajos sus empleos y aparte pues cobran la asignación porque está así acordado en el pleno y es una asignación por asistencia a plenos y a comisiones nosotros distinguimos entre grupo político o grupo municipal que no es lo mismo el grupo municipal y el partido político el partido político es el que se presenta a las elecciones el que paga la campaña el que pone a su gente para que pegue los carteles para que haga la propaganda y creo que sobre eso pues hay que distinguir y sobre eso distingue la ley de financiación de los partidos lo de la declaración de la renta en nuestra organización está arreglado y resuelto los dos concejales Sebastián Martínez y Felipe Padilla han ido sucesivamente en las corporaciones a las que han permitido a las que han perdón a las que han pertenecido gracias Juan a las que han pertenecido y de las que han formado parte han ido ingresando esas aportaciones esas asignaciones han ido donando a la cuenta provincial como se ha venido haciendo siempre desde que el partido comunista se legalizó y formó parte de los ayuntamientos democráticos y después siendo izquierda unida la representante pública en los ayuntamientos en las comunidades autónomas y en el congreso de los diputados siempre todos los concejales y concejalas han ingresado esas asignaciones como donaciones en la cuenta según dice la ley no es mentira señor secretario donaciones lo dice la ley señor secretario señor alcalde le pediría que llamara la atención a la señora Cruz porque ahora es ella la que me está interrumpiendo y ya no le voy a decir que es que me desconcentro es que me parece una falta de respeto que nos interrumpamos yo antes la he cometido pido disculpas pero es que considero que no debemos de interrumpirnos con la misma señora Cruz bien decía que nosotros según dice la ley de financiación de partidos lo ingresamos como donación en la cuenta provincial en este caso provincial porque son recursos provinciales de izquierda unida el acuerdo de la comisión de garantías que dice la señora Cruz que no sirve porque no está firmado no está sellado el secretario de este ayuntamiento tiene los certificados pertinentes de los responsables políticos y no fue Sevilla quien les expulsó sino que fue el consejo provincial por decisión unánime el que acordó expulsar a los tres concejales de izquierda unida lo que pasa es que dentro del proceso democrático interno de nuestra organización ellos tienen derecho como he dicho antes a recurrir el acuerdo a la comisión de garantías a la comisión de arbitraje y garantías democráticas de izquierda unida a los verdes convocatoria por Andalucía y los 3.745 votos que nos han elegido como concejales de izquierda unida nos han elegido como eso como concejales de izquierda unida no porque nos llamemos de una manera o de otra y si no pues en las próximas elecciones que se presenten los tres concejales por su cuenta a ver los votos que sacan y vuelvo a repetir que está ratificada la expulsión el proceso interno está finalizado y ellos tienen todo su derecho a recurrir a los tribunales pero yo pido que no se quede sobre la mesa el asunto porque está suficientemente justificado que están expulsados de la organización otra cosa es que quieran recurrir a los tribunales que están en su perfecto derecho pero yo pido que el punto no quede encima de la mesa y que esta situación se resuelva y desde luego también que se resuelva la situación en la que yo me encuentro que no pertenezco a ninguna comisión y que vuelvo a repetir que se está vulnerando el artículo 23 de la constitución española y no es la primera vez que lo digo ya lo he dicho varias veces en este pleno gracias señor Martínez por izquierda unida tiene la palabra si muchas gracias hombre yo no vamos a convertir este pleno en una discusión sobre los estatutos de izquierda unida pero no es verdad que los estatutos digan que todo lo que se recibe por parte de asistencia tenga que ser donado no es verdad eso no lo dice el estatuto y desafía que traiga aquí el estatuto donde dice eso eso en primer lugar y en segundo lugar en la corporación anterior todos sabemos los que estábamos claro todos sabemos que pasó con la asistencia de izquierda unida de Felipe Padilla o de José Luis Rodríguez en su momento el tiempo que estuvo y las propias mías de manera que no lo voy a explicar pero que no nos causaba ningún perjuicio desde el punto de vista de Hacienda desde el punto de vista de la declaración de Hacienda pero es que vamos cuando uno pide digo ya vamos pide que vamos a esperar hacer la declaración y te dicen que no y te abren un expediente un mes antes de que acabe de que acabe el plazo por sentar la declaración sin esperar a ver si va a donar o no va a donar en función de tus necesidades personales pues ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? por favor eso entiende cualquiera cualquiera menos quien no lo quiera entender y no me voy a extender más en esto sigo pidiendo por las razones que ha dado la señora Cruz y desde luego me suscribo totalmente su intervención que se retire y que quede sobre la mesa la cuestión a la que alude la señora Robles de las comisiones desde luego todo el mundo va a recordar que yo voté a favor de que se hiciera ese informe por coherencia y por tanto esa situación se subsanará se va a subsanar de inmediato pero hombre no se va a subsanar antes de que el informe se sepa ya que sabemos que está el informe pues lo subsanaremos como dijimos en aquel pleno en que a mí incluso si me requirió oye vota en contra porque va contra tu contra tu interés digo no 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 que hay interés no yo hice lo que hice pensando que podía hacerlo cuando me dicen exactamente igual que con el tema de la cuenta del partido cuando a partir de un informe se me dice lo que está bien y lo que no está bien pues entonces uno actúa porque si antes no lo hace tampoco lo está haciendo bien porque el no conocimiento pues no te eximirá pero si encima que lo conoces no actúa así por tanto con la cuestión de las comisiones de la señora Robles se presentará un escrito automáticamente y se le reintregará a las comisiones pertinentes mientras yo siga siendo el portador muchas gracias insisto en mantener en que quede fuera del orden del día y se retire esa es mi petición la expulsión de Felipe y Juana muchas gracias señor secretario esto no se lo puedo resolver yo yo haría lo de Salomón pero no creo que no puedo ni lo jurídico no está atento a eso no puedo partir al niño hemos escuchado que que la la vuelta a las comisiones que no hay ningún problema de la señora Robles el problema reorganizativo o organizativo del ayuntamiento si hay un recurso y esto es cautelar también está ahí en el aire pero claro jurídicamente no sabemos si yo no no puedo tomar esa decisión y le ruego a usted que que nos arroje luz sobre ello bueno gracias señor presidente efectivamente el tema del concejal no ha escrito y sin ánimo de extenderme no dice más la ley de bases que lo que he hecho referencia al artículo 73 pero si hay se exige un mínimo de procedimiento que es lo que este secretario hizo cuando recibió el primer escrito poniendo de manifiesto la situación interna de los tres concejales don Sebastián Martín Solá doña Juana Francisca y Felipe Padilla Sánchez inmediatamente quiero que se ha intentado hacer la más rápida posible y si quiero hacer constar claves que este secretario o la secretaría no se ha demorado en ningún momento las actuaciones lo digo a los últimos escritos que presentaron el viernes y que ha sido esta mañana a primera hora antes de venir al pleno se le ha requerido a la propia formación política sobre la situación concreta de la falta de notificación a Sebastián a menos de 48 horas teniendo en cuenta el fin de semana por mes pero bueno dicho eso lo que sí quiero decir es que se le pide una mínima documentación esa mínima documentación es que se le solicita que se certifique esa situación política y que además se diga que es firme así lo dice los tribunales del tribunal supremo en diversas sentencias que así se lo indico en el escrito dirigido a don Luis Segura Peña y don Mariano Rodríguez García porque así entiende este secretario que son los representantes políticos de la formación al aportarme ello una escritura de poder donde dice que tenían los poderes para representarse relacionarse con la administración y comparecer ante la administración al expediente ellos efectivamente me presento un escrito ni más ni más vamos los que son los que dicen los que son los representantes políticos los que tienen los poderes de esa formación política y nos dicen que el acuerdo se adopta por la comisión de garantías lo firman ellos el documento y además aportan el documento que efectivamente es amplio de veintitantos folios y viene indiscutiblemente sin firmar pero este secretario no sabe ni conoce cómo notifican su acuerdo una formación política ni tengo por qué saberlo si lo notifican firmado si no notifican firmado y cuáles son los mecanismos que utiliza porque esto estamos hablando siempre de una formación política pero a pesar de eso si es verdad que en el expediente existe un certificado firmado donde dice que ese acuerdo existe ese acuerdo y existe la expulsión y ha sido adoptado por el órgano de garantía democrática y otro certificado también de la formación política donde dice que son firmes no cabe recurso alguno contra el mismo a nivel interno como así se quería hacer costar porque no tenía sentido no podríamos adoptar un acuerdo si todavía caben recursos internos dentro de la formación política si luego los corporativos ponen su demanda en el ámbito judicial eso es voluntario o no pero eso a nosotros a la corporación está la ley de bases que dice que ante estas situaciones de expulsión interna de los partidos políticos por el acuerdo antitransfugismo que se adoptó en su día en el congreso hay que actuar de una manera yo lo único que por lo tanto planteo que no es posible dejarlo sobre la mesa porque desde mi punto de vista se están dando los requisitos justificativos de que hay una expulsión de un partido político por las razones que no voy yo a entrar y con respecto a Sebastián no debe adoptarse acuerdos ese sí se debe de quedar porque falta conforme a la ley no podemos actuar de otra manera así lo entiendo yo por lo tanto no es siquiera adoptar un acuerdo es que pasen la situación los dos concejales es que la ley ni siquiera nos dice adoptar un acuerdo es que la ley lo impone entendemos por tanto que solamente afecta a dos concejales porque no ha recibido la notificación porque todavía no sabemos claro él no conoce la situación la conoce a nivel corporativo pero no a nivel personal que es cuando tiene que conocer señor Delgado vaya usted a meterse los pimientos las tiene la palabra quiero preguntar señor secretario que va a pasar con los concejales no adscritos cuando venga la suspensión del juzgado pues lógico si de qué tal la suspensión vuelta a su situación inicial de partida volverán a incorporarse en el grupo municipal de que está si el juez lo estima puede ser que el juez no lo estimara ciertamente una cosa nos dice el sentido común y otra cosa nos dice los hechos jurídicos la realidad jurídica y hoy por hoy el secretario de la corporación hoy aquí manda al secretario los demás tenemos que atenernos a ellos señora Cruz tiene la palabra señor secretario yo encuentro ahora mismo que hay aquí un agravio comparativo porque efectivamente a mi compañero Sebastián no se le ha comunicado en tiempo y forma pero es que a nosotros no se nos ha comunicado en forma a usted se le ha enviado la firmeza pero es que a nosotros no nos la ha enviado nadie que somos los perjudicados entonces yo es que veo una situación un tanto entiendo que compleja pero ridícula porque es que entiendo que es que es un agravio comparativo bastante grande no sé como corporación y otra cuestión política interna ¿les parece que hagamos un receso de cinco minutos que podamos puedo hablar con el secretario que si no estamos aquí que cinco minutillos y relajamos un poco la situación bien reanudamos la sesión plenaria el secretario ha determinado cuál es la realidad jurídica de la situación y tenemos que que atender lo que dice el secretario lamentándolo mucho una situación embarazosa para todos los demás se lo puedo asegurar y una situación de la que que todos lamentamos así es que pasamos pasan pasan a situación de concejal no adscrito doña Juana tienen que pasar porque hay una certificación de la organización y así consta aunque a ustedes no se le haya notificado en forma y demás pero es un asunto interno y en el caso de que ese recurso o esa demanda declare la nulidad aunque sea doble trabajo habrá que hacer reponerle a ustedes su situación actual hasta ahora señora Robles es una pregunta al secretario si es posible como el pleno es un acto público si es posible que en este acto público se dé por notificado el acuerdo al señor Sebastián Martínez Solá señor secretario puedo responderle a la concejal en este acuerdo se notificará lo que se ha acordado hoy pero no la cuestión interna de su partido que deben de utilizar los cauces correspondientes efectivamente es solamente para la señora Cruz y el señor Padilla el señor Martínez tendrán que notificárselo de la misma manera bien pasamos al siguiente punto del orden del día gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video